Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó ¿Dónde se me ha escondido el sol? Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya en océano No va a perder No va a perder Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya se olvidó Ya se olvidó Ya se olvidó De el amor Que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza Él ha matado Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la misura En la misura de su voz Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al océano Ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Y un ángel llora La pobre mía, quitaronle su madre mientras dormía, mientras dormía mi niña. Aquella noche, aquella noche, sus últimos suspiros llevan tu nombre, llevan mi nombre, se me iba, se me fue. Mujer, te quedaste sin madre, yo me quedé sin mujer, la que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé. Dejo tu boca sin precio, sobre el necio que regué, con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer. Apareció llorando, la pobre mía. Se cerraron sus ojos, se me moría, se me moría mi niña, diciendo mamá, diciendo mamá. Si no bajas del cielo, deja que vaya, deja que vaya, se me iba, se me fue. Te quedaste sin madre, yo me quedé sin mujer. La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé. Dejo tu boca sin precio, sobre el necio que regué, con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer. Y ya la nana, mi hijita, ya la nana, duérmete. La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé. Dejo tu boca sin precio, sobre el necio que regué, con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer.